En el auditorio de la Universidad Industrial de Santander se cumplió el conversatorio sobre el enfoque para la investigación de violencias basadas en género en el caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy las mujeres como del Valle del Río Cimitarra nos hemos tenido que organizar a través de los tiempos, desde el 2004 venimos siendo nuestros propios comités, nuestras propias vivencias. Hoy tenemos una coordinadora de mujer y género dentro de nuestro espacio, dentro de este espacio tan valioso de 27 años que va a cumplir la organización, pero que ahí está el trabajo de mujer y género que está diciendo, mujeres podemos tener que seguir luchando para que algún día nos escuchen, porque hoy no tenemos también magistrada que es muy importante también que nos ayude a que las alcaldías municipales atiendan estas problemáticas de las mujeres. La jornada contó con la presencia de la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien el pasado 30 de agosto imputó cargos al general retirado Mario Montoya, por ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño. Yo sí creo que tenemos que llevar a los máximos de todos los que hicieron parte de este conflicto a las mayores sanciones. Y aquí pasamos a otro asunto, el enfoque de género también debe ser no solamente en términos de aplicación, conceptual, metodológico, sino en términos de reparación, en términos de investigación. Yo escuchando a la señora fiscal, es algo que también podemos trasladar y son los grupos especiales que se crearon para hacer este tipo de trabajo. Yo sé que la jurisdicción tiene, pero podría hacerse grupos adicionales especiales, porque no es fácil la investigación de estos crímenes. Fue resaltada la participación de las víctimas en la región del Magdalena Medio, la comunidad diversa y demás personas, para que fueran conocidos los casos que hoy sirven de testimonio para crear paz y ser mujeres constructoras de desarrollo en el territorio. Se han hecho, se hacen tan relevantes, pero asimismo nos genera grandes preguntas, preocupaciones. Pues tal y como lo manifestó el magistrado, el presidente de la JET, Roberto Vidal, abro comillas, un compareciente después de mucho trabajo puede estar dispuesto a reconocer masacres, persecución, desplazamiento, pero cuando llega el tema de violencia de género y violencia sexual, todo se retrocede. Es de recordar que este caso 08 investigará los crímenes cometidos por la fuerza pública, los agentes de Estado en asocio con paramilitares y los terceros civiles.